Durante estos meses lamentablemente hemos podido ver que muchas personas, miles, millones de personas han perdido la vida debido al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Los famosos no son la excepción. En este caso la familia de Cristian Nodal acaba de perder a un familiar debido a esta enfermedad. Cristian Nodal, la mamá del cantante de regional mexicano Cristian Nodal, publicó en sus redes sociales que tristemente su tío partió de este mundo. Desde su cuenta ella quiso hacer una publicación en la cual escribió Anoche mi corazón se rompió de tristeza. Se me fue el pequeño hilo de conexión que tenía. Aquí en la tierra con mi abuelita Mela. Se fue mi querido Benny, que más que mi tío siempre fue mi chipilón. Agradezco al cielo haberte puesto en nuestra familia. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también lo hicimos con todo nuestro corazón y nuestro respeto. Por siempre tu gran ejemplo de vida, alegría, lealtad y amor por la música, vivirá en nosotros. La mamá de Cristian Nodal también lamentó el hecho que ella no se pudo despedir de su tío. Debido a todos los protocolos de salubridad que se han llevado a cabo cuando una persona parte de este mundo a causa del contagio por esta enfermedad. En su mensaje Cristian Nodal también escribió No alcanzamos a despedirnos mi niño. Me quedé con la carta que le pediste a Santa Claus, tu acordeón. ¿Cómo extrañaré tu prudencia e inocencia para pedir las cosas y con la picardía con la que lo hacías? Nos faltó darnos carrilla porque el bicho nos alcanzó. Segura estoy que te hicimos muy feliz, como tú a nosotros. Gracias por tanto mi querido Benny. Siempre tendrás mi cariño aquí en la tierra y a donde quiera que yo vaya, siempre seré tu castinancio. Vuela alto venancio a los brazos de tu tan amada madre y a los de tu padre. Ahora cuídame tú de allá arriba. Yo me encargo de seguir pidiendo música y pedir todas tus canciones. Me rompes el alma mi querido Benny. Abrazo a cada uno de mi familia, lo siento tanto. A cada amigo que él tocó su corazón, un gran abrazo. Descansa Benicio Jiménez Madrid. La suegra de la cantante Belinda publicó estas palabras con una serie de fotografías y un video. En la primera instantánea, el cantante sonorense viste una camisa rosada y posa en un retrato familiar, abrazando al querido tío Benny. A través de sus historias, Christine Nodal también quiso continuar rindiéndole homenaje. Con una fotografía de sí misma, ella agradeció el apoyo que ha recibido ante esta pérdida, escribiendo 2020 me dejaste sin aliento y hasta sin cabello, pero no te llevas mi fe y mis ganas de seguir adelante. Aún tenemos mucho que festejar. Molesta en el alma la pérdida de nuestros seres queridos, pero estoy segura que aquí, en la tierra, seguirían celebrando la vida. Gracias por todas sus oraciones, poco a poco voy saliendo adelante. Fue durante las fechas decembrinas de este año 2020 que Christine Nodal compartió que lamentablemente este padecimiento había llegado a su familia. La madre del cantante detalló haber vivido un muy mal sueño durante estas fechas, al igual que aseguró que vivió una Navidad completamente distinta, muy diferente a las demás. Esta noticia por supuesto causó mucha empatía por parte de sus seguidores. Incluso la actual pareja de Christine Nodal, Belinda, dejó un comentario en la publicación para demostrar todo el apoyo y el amor que siente por la familia. Ante esta pérdida, el propio Christine Nodal quiso escribir en su cuenta de Twitter un emotivo mensaje el cual dice ¿Qué difícil es celebrar la vida después de tantas pérdidas? Christian Nodal escribió esto haciendo referencia a que con solo un día de diferencia él estaba por cumplir años. Tristemente continúan saliendo más y más noticias de pérdidas por este padecimiento. Por eso nosotros te pedimos por favor, cuídate mucho. Esta enfermedad no es un juego, si no es necesario no salgas de tu casa. Si tienes que salir a trabajar, hazlo con todas y cada una de las medidas sanitarias que se nos han dictado. Mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas de manera correcta, lávate las manos seguido y utiliza gel antibacterial. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la pérdida del tío Benny, familiar de Christian Nodal. Espero que tengas un excelente día, te lo pido de nuevo, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto, bye.